Preguntas a la historia. ¿Fueron sostenibles los municipios romanos? Pues la documentación arqueológica cada vez está revelando que fueron sostenibles, pero no demasiado, y que esa sostenibilidad duró poco tiempo. Hay que tener en cuenta que el modelo municipal romano descansa sobre la voluntariedad y la gratuidad de los cargos municipales, se espera de esos magistrados que gasten dinero en beneficio de la ciudad, y eso es muchas veces lo que permite que la ciudad mantenga un nivel de vida urbanístico y de obras públicas muy importante. En el momento en el que hay una crisis económica y la élite no tiene ese dinero para socializarlo en la ciudad, se empieza a retraer y el municipio sencillamente no tiene capacidad económica para mantener la belleza de esas grandes obras públicas. Cada vez nos encontramos más evidencias de municipios que después de dos siglos de esplendor se convierten en auténticos campos de ruinas, evidencia de que no eran sostenibles. Javier Andreu, profesor de Historia Antigua de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.